Estoy ahora en la U y está la pura crema porque hoy es el día donde uno se inscribe en los clubes, entonces están todos los clubes presentándose y hablé con el de Triatron of course, así que pinta bien la cosa, me tienen junta el viernes, así que ahí voy a ver qué onda, pero en verdad hay tantos clubes de tantos deportes, tantas cosas culturales, hay un club de metal, muy bacán, así que como que me quiero unir a todos. Yo me veo todos los animes de deporte, pero pensaba que esto en realidad no era así, pero hoy tienen clubes de todo y hasta lleno de papeles. Para mi amigos que hacen mountain bike o ciclocross, la universidad tiene un club de ciclocross y de mountain bike, así de específico, y hay otro que es de ruta. Sigo en la cuestión de los clubes y al parecer se nos ha quedado deporte porque de los que más me contactan son los clubes de deporte y yo como, es que quiero hacer triatrono, bicicleta, no, nunca he jugado tenis, no me pudo ni como, no me voy a hacer triatrono. Este es el cabrín del gimnasio de la universidad y tiene secador de pelo, tiene hasta el zampú, tiene todo. Si bien acá son los reyes de la burocracia, tienen esto que deberían implementarlo en los servicios públicos en Chile, que son máquinas de certificado, entonces uno pone el certificado que necesita, pone la plata, la tarjeta de la universidad y listo, no tenis que hacer colas ni ninguno de ese tipo de cosas. Vista express de la biblioteca y una sala de estudio. Hola. The other one. Oh, son tan bonitos. Adiós.